Hacíamos lo mismo en todas partes, pero, ¿sabéis? No pretendíamos cambiar el mundo. Solo queríamos causar destrozos. Hacíamos lo mismo en todas partes, pero, ¿sabéis? No pretendíamos cambiar el mundo. Solo queríamos causar destrozos. Hacíamos lo mismo en todas partes, pero, ¿sabéis? No pretendíamos cambiar el mundo. Solo queríamos causar destrozos. Hacíamos lo mismo en todas partes, pero, ¿sabéis? No pretendíamos cambiar el mundo. Solo queríamos causar destrozos. Hacíamos lo mismo en todas partes, pero, ¿sabéis? No pretendíamos cambiar el mundo. Solo queríamos causar destrozos. And I'm feeling good. Entramos al party como si fuera mi casa. Y eso que no está mal lista, pero pasamos gratis y no dijeron nada. Ya nos conocen de vista. Ey, esa noche me siento invencible. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, no, no I let my gun down And then you pull the rug I let my gun down Say! ¡Suscríbete al canal! Al parecer no les ha quedado claro quiénes somos. Nosotros somos la fraternidad privé y ahora falta más que un disparo para acabar con alguno de los nuestros. Juro que no vamos a descansar hasta encontrar al culpable. No importa dónde te escondas, a dónde vayas o a quién pidas ayuda, solo puedes alargar lo inevitable porque tu sentencia ya está escrita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!